Hola a toda la P y a toda la ña. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo vamos a hacer una banqueta que nos va a venir bien para todas las casas porque los que tenemos las patas cortas tenemos que subirnos en algún sitio para poder alcanzar a las cositas de arriba. Entonces vamos a diseñar una banqueta molongui que la vamos a cortar con nuestra CNC. Vamos primero con el diseño. Vamos a ello. Mira, aquí tenemos el diseño de lo que serían las patas de la banqueta. Hemos puesto estos dos anclajes de castillete. Esta es la parte de arriba de la banqueta, digamos que es el asiento. Aquí y aquí van a encajar estas dos piezas. ¿Has visto? Tres piezas de banqueta muy sencillas. Habrá que lijar un poquito las partes de aquí, pero bueno, eso es un piccata minuta. Vamos a fabricarlos en madera de pino. Entonces vamos a meterle caña con la CNC y ¡al lío! Maderita de pino. Bien, y aquí tenemos nuestros famosos clamps, que son los que nos van a ayudar a anclar la maderita a nuestra mesa de trabajo. Estos clamps seguramente Nomad Tech se ponga en contacto con vosotros para facilitaros un archivo en el cual podéis haceros vuestros propios clamps en vuestra casa. De todas maneras yo os lo pondré por ahí también en los comentarios para que lo podáis descargar. Son muy fáciles de utilizar realmente porque nada más que hay que atornillar y ponerle un topecito por detrás de la misma maderita con la que vamos a trabajar. Entonces ya lo tenemos ahí quieto para poder trabajar. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a poner otro ahí, otro ahí, otro ahí. Perfecto. Cerramos. Hemos seleccionado la broca de 6 milímetros, la fresa de 6 milímetros y vamos a hacer este corte. Vamos a ello. 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 ¿Veis? Aquí están las pestañitas. Eso se le da un lijadito ahora. Ahí van las pestañitas. Y listo. Estas dos piezas a la palestra. Vamos con el asiento de la banqueta y vamos a aprovechar y le vamos a poner el logotipo de arte otro en todo el medio ahí. Vamos a hacerle un grabado con una fresa de 2 milímetros de espesor. Esto para el grabado y luego el corte lo vamos a seguir haciendo con la fresa de 6. Mira, ahí tenéis una previsualización de cómo va a quedar el turrón. ¿Veis? Aquí graba 2 milímetros de profundidad y aquí corta los 22 milímetros que tiene la madera. Venga, vamos a por ello. Mira, para la broca de 2 milímetros, ¿veis? Para esta fresita pequeñita, para el grabado, vamos a utilizar un acople para el husillo. ¿Veis? Y esto va aquí dentro. ¿Veis? Ahí está. Va adentro. Cambio de herramienta. Bueno, pues ya tenemos aquí las tres piecitas. Las vamos a preparar. Le vamos a lijar los cantitos, le vamos a lijar las pestañitas y le vamos a quedar flama para luego montarla, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte! 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 Y ahora, colorante blanco, un chorrito ahí, tampoco hace falta mucho, pero bueno, lo que vosotros veáis, a sentimiento, porque esto tiñe bien y rápido, para mezclar con el tronco, a mi vale un palo. La gente que tiene batidoras, yo tengo el estrado de sobra, así que, con el tronco, jeringuilla y aguja, y tener siempre un trapito cerca, verás que sencillo. Esta para luego. Lo que hacemos es absorber, limpiamos y le ponemos la agujita. Hay que presionar con fuerza, pero no con mucho, porque si no, la aguja se nos sale. Así que venga, ahora despacito. Como ya tenemos la base con el poro tapado, pues ya no nos van a salir las mierdillas hacia arriba. Saldrá un poquito de pomporita de la que estamos cogiendo de aquí, pero luego al final le damos un fogonazo con el soplete y se le van todas las pomporitas. Una vez que ya lo tenemos todo relleno, vamos a ir viendo porque los charquitos que hacen, algunas veces hacen como una forma cóncava, otras convexa, según la cantidad de resina que tiene el charquito. Bueno, eso ya va a gusto. Hay gente que a lo mejor le gustará quedarlo así, otros así, pero me gusta echarle un poquito más de la cuenta, que quede más bien enrasadito. Si lo ponéis así contra una luz, se ve mejor y ahora simplemente lo que tenemos es que añadir gotitas a esos charquitos que creemos que le hace falta y ella sola ya se nivela. Yo lo quedaba ahí. ¿Qué os parece? Guapísimo. Esto ahora lo vamos a quedar 24 horas y le vamos a poner un plastiquito, un metaclilato o algo por encima para que la mierdilla que vaya a ir viendo del ambiente no se pegue ahí y no se nos manche el dibujo. Así que a protegerlo y 24 horas, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.